El Papa Francisco ha anunciado su intención de reformar la organización católica del Opus Dei, la institución conocida por sus posiciones conservadoras y por ser muy influyente dentro de la religión católica. En un documento titulado Para tutelar el carisma, se busca restar independencia y poder a la organización dentro de la Iglesia. El pontífice se ha comprometido a reforzar el gobierno central de la Iglesia para modernizar y garantizar una mayor transparencia. Por su parte, la oficina de prensa de la organización ha declarado que para un católico no tiene sentido el uso de categorías de poder o mundanas y hace referencia a la organización jerárquica que existe dentro de la Iglesia y que según ellos no es importante, aunque siempre se ha criticado el abuso de poder e influencia del Opus Dei dentro de la institución. El Opus Dei actualmente está presente en más de 60 países y está formado por unos 90.000 miembros laicos y más de 2.000 sacerdotes a lo largo de toda Europa y América Latina. Fue fundado en 1928 por el sacerdote español José María Escrivá de Balanguer, que fue canonizado en 2002 por Juan Pablo II.